Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Meteo Windy, domingo 18 de septiembre. Quiero haceros un vídeo totalmente diferente a lo que llevo haciendo durante estos días, pero es un vídeo que lo veo necesario para poder poner mi granito de arena y poder ayudaros también a vosotros, que sois los que estáis muchos de vosotros viviendo situaciones difíciles, como son por ejemplo estos ciclones tropicales que se forman en la zona del Caribe, en el Pacífico Oriental, y este vídeo que os voy a mostrar hoy es un vídeo que os sirve para siempre, no solamente para cuando haya ciclones tropicales, sino para los frentes fríos, para tormentas invernales, para cualquier situación, es un vídeo que creo que es muy importante, que todos deberíamos de entender esto, sobre todo los que nos guste la meteorología y sobre todo vosotros que vivís en zonas peligrosas, como son zonas donde hay ciclones tropicales, que vosotros sepáis cómo podéis tener herramientas a vuestro alcance para que de alguna manera os pueden ayudar a tomar decisiones que sean lo más sabias posible para evitar riesgos innecesarios. Y os voy a enseñar cómo utilizar los radares meteorológicos para una situación como por ejemplo la de una tormenta tropical como la de Fiona, hoy que es el caso de por ejemplo que estamos ahora mismo aquí todos preocupados por lo que está pasando en Puerto Rico. Por supuesto, lo digo simplemente porque, para que se supone que ya lo sabéis, pero bueno, yo os lo digo de antemano, este vídeo no quiere sustituir de ninguna manera ni a las predicciones que hace el Centro Nacional de Huracanes ni a lo que dicen las autoridades, es a ellos a los que tenemos siempre que prestar atención, autoridades, gobiernos, y por supuesto a lo que dice el Centro Nacional de Huracanes. Sin embargo, esta es una herramienta que si la sabemos utilizar puede ser muy provechosa. Fijaros, ahora mismo estamos viendo el radar de Windy. El radar de Windy nos está diciendo ahora mismo, prácticamente ya sabéis lo que es un radar, un radar lo que nos indica es en qué zonas está lloviendo y con qué intensidad está lloviendo. Los radares normalmente veis, tienen aquí una escala que como estáis viendo aquí, cuanto mayor sea esta escala, por ejemplo, en este caso, en el de Windy, por ejemplo, si va al 50 o al 60, quiere decir que las lluvias son más torrenciales o más fuertes. Cuanto más cerca esté del 0 o del 20, quiere decir que las lluvias son más débiles. Ahora mismo, y aquí estamos viendo claramente que en la zona del sur de Puerto Rico y en la zona del este de Puerto Rico, las lluvias son fuertes, claramente, durante la última hora se han registrado lluvias fuertes. Bien, ¿todos los radares que hay en la web quiere decir que son útiles y que me puedo fiar de ellos? No, ni siquiera el que estáis viendo ahora, ni siquiera en el de Windy podéis fiar del todo. Fijaros que en primer lugar, ¿por qué? Bueno, pues porque en primer lugar, el radar de Windy, como estáis viendo, son puntos localizados que Windy se conecta con diferentes servicios meteorológicos del mundo y que le dan cierta información. Pero veis que, por ejemplo, pues mirad, en República Dominicana y en Haití prácticamente no tenemos radar. O, por ejemplo, para la zona del Istmo de Tehuantepec no tenemos radar. O, por ejemplo, para México, toda la zona del noroeste no tenemos radar. Es decir, que como veis, aquí en Windy no tenemos un radar que sea verdaderamente general, para todas las partes del mundo. ¿Quiere decir que me puedo fiar por completo de este radar? Pues fijaros que tampoco. Y entonces vosotros diréis, bueno, ¿y cuál es el radar que entonces me puedo utilizar yo para poder fiarme y cómo lo puedo manejar? Pues mirad, os voy a enseñar uno, os voy a enseñar uno, que quiero que tengáis en cuenta esta página. Yo os pongo esta página en la descripción, os pongo el enlace para que vosotros la tengáis en cuenta. Esta página, que se llama, como veis ahí, Weather Online, es una página alemana. Es la página que yo uso para los radares, para tomar decisiones si debo de viajar a un sitio, si no debo de viajar al otro, si va a caer una lluvia torrencial, si me va a caer una tormenta, si no me va a caer una tormenta. Entonces yo ya sé de antemano cuál es la situación del tiempo con la cual me puedo encontrar en cierta zona a la que yo voy a ir o en la zona donde yo estoy. De tal manera que yo puedo saber si viene una tormenta muy fuerte a mi casa, a mi localidad y me preparo para ello. O si, por ejemplo, imaginaros que yo vivo en Puerto Rico ahora mismo y yo diría, bueno, pues vamos a ver, ¿qué lluvias son las que yo puedo esperar en las próximas horas en mi ciudad, en Puerto Rico, donde yo estoy viviendo, para poder protegerme? Pues evidentemente el radar me puede ayudar. Entonces, los radares, como sabéis, tienen normalmente una escala que nos ayudará a saber si las lluvias son débiles, moderadas, fuertes, muy fuertes o torrenciales. Esta página, que es una página alemana, os aseguro que es uno de los mejores radares que yo he visto. Y os voy a demostrar que este radar es mucho más fiable y os voy a enseñar cómo lo tenéis que utilizar para protegeros, por ejemplo, de la tormenta Fiona. Mirad, este radar tiene aquí una escala, como veis aquí, el clarito, el light o el leits, como se diga en alemán, pues son lluvias débiles. Este azul un poquito más oscuro, como veis, son lluvias ya, podríamos decir, moderadas. Este azul más oscuro pues ya empiezan a ser lluvias más fuertes. El regen, que se ve aquí, lluvias, ¿no? Más oscuro, ya son lluvias evidente más fuertes también. Y luego aquí tenemos las lluvias muy fuertes, que serían las de este color vino burdeos. Y luego aquí, este color rosa, serían las lluvias prácticamente torrenciales y las que me indican incluso que está cayendo granizo. Luego, por lo tanto, con esta escala yo puedo saber exactamente cómo es la lluvia que está cayendo en ese momento y al mismo tiempo puedo prever qué tipo de lluvia viene hacia donde yo vivo teniendo en cuenta el radar. Pero fijaros que ¿por qué yo sé que este radar es útil para mí y que puedo fiarme de él? Pues muy sencillo, mirad. Fijaros que el radar me está diciendo bueno, por cierto, este radar tiene aquí hasta 48 horas que podéis ver lo que ha pasado en 48 horas. Bueno, este radar me ha dicho porque yo ya lo he visto anteriormente que a partir de la una de la madrugada, hora de Puerto Rico, a partir de la una de la madrugada empezaron las lluvias por la parte sobre todo del este empezaron a caer lluvias. Si me equivoco, luego me corregís en los comentarios y vosotros me decís oye, pues mira Pablo, pues sí, pues llovió a partir de la una o no llovió a partir de la una en la parte este de Puerto Rico. Este radar me está indicando que ahora mismo, ahora mismo en el momento en el que yo estoy, fijaros, ahora mismo en este momento me está indicando que está lloviendo prácticamente en todo Puerto Rico menos en la parte occidental, como veis, en la parte occidental prácticamente no llueve. Me está indicando qué tipo de lluvia es la que está cayendo. Me está indicando en este caso que son lluvias fuertes, son lluvias ya de moderadas a fuertes y ya sabéis pues que ya estamos hablando de 30 milímetros por hora, es decir, cantidades que son significativas y me está diciendo claramente que desde la una de la mañana en toda la zona este y luego ya en la parte central no ha parado de llover en Puerto Rico. Pero me está indicando también en qué zonas puedo yo esperar que esas lluvias sean más intensas. Fijaros que por ejemplo aquí tenéis un azul más oscuro, aquí tenéis un azul más oscuro, observar que aquí tenéis colores rosáceos, colores vinos burdeos, es decir, aquí es donde me está indicando que es donde están cayendo las lluvias más torrenciales y más fuertes al sur de la tormenta tropical Fiona. ¿Y cómo puedo yo estar seguro de que este modelo o este radar no me engaña? Bueno, pues fijaros, yo ahora lo que puedo hacer es lo siguiente, yo puedo coger, voy a quitar un poquito de zoom para que vosotros lo veáis mejor, y yo me voy a Windy y yo pongo aquí el satélite y yo pongo aquí el canal infrarrojos. Esto no hace falta que vosotros lo hagáis, esto yo os lo hago simplemente para que vosotros sepáis que ese modelo o ese radar es útil y que se puede utilizar con bastante fiabilidad. Fijaros que este radar o esta página que en este caso me muestra las nubes, la temperatura de las nubes a las que se están en este caso pues desarrollando, fijaros que me dice que por ejemplo en el rojo son 59 grados bajo cero, fijaros que el negro me indica 78 grados bajo cero, el blanco ya me indica que estamos cerca de los 80 grados bajo cero, recordad, da igual el color que vosotros tengáis configurado en el canal infrarrojo o en Windy, cuanto más baja sea la temperatura de una nube, más posibilidades hay de que las lluvias sean fuertes o torrenciales, en este caso ¿dónde me está diciendo que las lluvias son fuertes o torrenciales? Pues aquí lo veis, en toda esta área que yo más o menos os estoy marcando aquí, me dice que hay lluvias fuertes o torrenciales, observar como si yo me voy ahora al radar, fijaros que me dice exactamente lo mismo, aquí el radar me dice exactamente que en esta zona, ahí lo veis, en esta zona claramente las lluvias son fuertes o torrenciales, luego por lo tanto este radar que vosotros estáis viendo aquí está perfectamente funcionando y me está diciendo con exactitud de lo que está ocurriendo porque se corresponde también en este caso a la imagen en infrarrojos que estamos viendo, por lo tanto por lo tanto esto es simplemente una comprobación no tenéis que fiaros de esto ojo no tenéis que fiaros de esto tenéis que fiaros del radar que es el que nos indica donde realmente está lloviendo perdonadme que se ha ido que esta página algunas veces le pasa esto y entonces tengo que volver otra vez a ponerla luego por lo tanto no tenéis que fiaros del canal o del mapa en infrarrojos sino que os tenéis que fiar realmente del radar bien dicho esto fijaros que en este radar lo que me está indicando es como son las lluvias ahora mismo que están cayendo en Puerto Rico son lluvias de moderadas a fuertes en algunas zonas ya han caído lluvias bastante fuertes porque aquí ya me está indicando el radar fijaros si lo he hecho para atrás fijaros como lo estoy echando para atrás fijaros que ahora mismo me está diciendo las 12.55 horas de Europa hay que quitar 6 horas para Puerto Rico es decir serían las 6.55 por ejemplo en Puerto Rico como en esta zona de Puerto Rico estaba lloviendo fuerte me lo está diciendo luego por lo tanto yo puedo ahora valorar en el momento actual en el que estoy cómo van a ser las lluvias que vienen en las próximas horas y yo estoy viendo ahora mismo este es el mapa actual 13.40 cuando yo estoy grabando este vídeo aquí en Europa bueno pues aquí me está diciendo ahora mismo dónde está lloviendo más fuerte en Puerto Rico y al mismo tiempo me está diciendo probablemente cuáles son las masas de nubes más fuertes que se avecinan y de dónde vienen de qué dirección de tal manera que si yo le doy para el futuro me está diciendo para el futuro lo que se espera que pueda hacer o de dónde vienen esas nubes esto que me enseña a mí mirad esto me enseña que ahora mismo ahora mismo las lluvias en Puerto Rico son lluvias constantes regulares de moderadas a fuertes pero no están siendo del todo torrenciales porque fijaros que las que están aquí abajo son las verdaderamente torrenciales esas todavía no han llegado a la zona de Puerto Rico imagínate ahora por un momento que por ejemplo esta zona imagínate tú esta zona que está aquí imagínatelo que en vez de estar en esta zona estuviese imagínate que esa zona de color rosáceo estuviese ahora mismo te la voy a mover mira ahora en vez de estar ahí está aquí imagínate que estuviese aquí la pregunta que yo te haría ahora sería a ti tú te arriesgarías a coger el coche y a irte de viaje a ver a un primo tuyo porque quieres irlo a ver pues evidentemente sería un poco temeroso porque si yo sé que en toda esta zona ahora mismo las lluvias imaginaros que toda esta zona que yo la pinto aquí de este color son lluvias torrenciales y yo sé que esto viene en esta dirección pues porque voy yo si vivo aquí a coger el coche y moverme de mi casa para poder en este caso viajar es decir como veis me estaría arriesgando estaría tomando una decisión que probablemente sería imprudente y que me afectaría o por otra parte si yo viera que aquí viene una zona ahora mismo con lluvias torrenciales pues yo ya sé yo ya sé que viene unas lluvias torrenciales prepararía mi casa la arreglaría de la mejor manera que pudiera dentro de mis posibilidades por supuesto para poder decidir en este caso que voy a hacer para intentar protegerme porque sé que vienen lluvias torrenciales es para que vosotros veáis como los radares nos pueden ayudar pero es que este radar os puede ayudar a más cosas todavía ¿por qué? pues porque fijaros este radar incluso te dice exactamente dónde están cayendo rayos te dice que las tormentas o mejor dicho las lluvias que ahora mismo están cayendo en Puerto Rico son lluvias regulares pero no son tormentosas ahí lo veis no están no están cayendo rayos ahora mismo en la zona de Puerto Rico ¿dónde están cayendo los rayos? bueno pues los rayos están cayendo en toda esta área que está como veis al sudeste de Puerto Rico es muy probable que toda esta área que estáis viendo ahora vaya hacia la zona de Puerto Rico y por lo tanto a medida que yo vaya viendo que esta zona se va acercando a Puerto Rico yo ya sé yo ya sé que entonces es cuando vienen realmente las lluvias torrenciales y encima con rayos que pueden ser muy peligrosos luego por lo tanto esto me está ayudando a mí a saber cuándo realmente vienen lluvias torrenciales y cuándo pueden ser tormentas eléctricas las que pueden afectar a la zona donde yo estoy viviendo luego por lo tanto fijaros la cantidad de información que nosotros podemos sacar simplemente de un radar y que nos puede ayudar a saber dónde llueve con qué intensidad hacia dónde se dirigen esas lluvias son tormentosas o son eléctricas o son de granizo todo eso yo puedo más o menos poderlo averiguar con un radar meteorológico por supuesto esto también tiene como todo sus limitaciones a veces no es tan exacto pero ya os digo que este radar en específico que yo os estoy mencionando es uno de los radares que todos todos deberíamos en este caso de tenerlo muy en cuenta porque ya os digo que es muy muy útil para poder conocer la situación del tiempo además aquí veis me indica dónde hay nubes me indica la intensidad como estoy diciendo de las nubes dónde hay tormentas dónde hay rayos dónde se producen esas tormentas como estáis viendo en este caso al mismo tiempo con lluvias torrenciales o sea es fundamental que vosotros sepáis manejar esto si vivís en zonas donde realmente estáis expuestos a ciclones tropicales pues eso era lo que os quería decir espero que este vídeo os haya servido es un vídeo como veis un poco didáctico pero que creo que puede ser de mucha ayuda recordad que esto no es simplemente para ciclones tropicales para ahora mismo en el lugar donde vosotros viváis podéis poner el radar este que yo os indico y os va a decir exactamente cuál es la situación en la que vosotros estáis viviendo porque es un radar global y ya os digo que es muy bueno y que al mismo tiempo a mí me ha demostrado claramente que se puede uno fiar plenamente de él gracias por seguirnos y espero que este vídeo como siempre os haya ayudado nos vemos en próximos vídeos